Una vez más es el ejemplo de que se aplican decretos y se toman acuerdos sin realmente consultar con todas las partes implicadas. Creemos que se necesita realmente un debate sosegado sobre este tema, donde se tengan en cuenta los intereses de todas las partes, no solamente de una de las partes. Y creemos que es importante reflexionar sobre qué tipo de ocio queremos para Bilbo, porque el ocio y el modelo de ocio no tiene que ser exclusivamente y únicamente basado en el negocio. Entonces sí que pedimos desde luego prudencia y desde luego un debate que implique a todas las partes antes de tomar decisiones respecto a este tema.